¡No! ¡Charge! Ah, no mames, tengo el tren hecho mierda Igual tengo que ir de nuevo, ¿no? Sí, sí, tengo que ir por el huevo, tengo que ir por el huevo Espera, ¿significa que el guachito ese ha reaparecido? Sí, no mames, bro ¿Sí? Váyanse a la chucha ¿Puedo hacer speedrun? ¡Crap! ¡No! ¡Viva! ¡Corre, corre, corre, mierda! ¡Corre, corre, carajo, corre! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Me agarro esto y me voy corriendo! Me agarro esto y me voy corriendo Me voy corriendo, me voy corriendo Y tengo que prender a McQueen Tengo que prender a Paco A Paco lo tengo que prender de una Lo prendo, lo prendo y me voy corriendo, me voy corriendo, me voy corriendo Sí, esos son los huevos, ¿no? Esos son los huevos, ¿no? Claro, tiene forma de huevo, ¿no? Dependiendo de nuevo del huevo Va a venir ahorita el cabrón Va a venir ahorita, va a venir ahorita, va a venir ahorita Va a venir ahorita Vámonos, vámonos Charles, Ben Charles Ahora si no, ¿no? Ahora que te robé los huevos Hijo puto, eh Al final sale Pepe Piz ¿Cómo? Y... Ya está, ya está Ya está, ya está Hay que agarrar los jets Agarrar los jets y agarramos todo Y looteamos, looteamos, looteamos No Viene, viene, viene el mierda Viene el mierdas Viene el mierdas No viene, eh Había una persona ahí, creo Nada, nada, ratosotemos, ratosotemos, ratosotemos No tiene huevo, Charles Creo que me estoy yendo por otro camino ahora Me fui por otro camino ¿Cómo? Ayuda Ayuda Me fui por otro camino, Charles Ayuda ¿Aló? Es que no está, no está Este es otro, este es otro ¡Eh! ¡Aquí este es otro! ¡Esto es otro! ¿Puedo coger otro huevo? Ah, no Ve, 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 ve Estoy recogiendo la chatarra Estoy recogiendo Ah, estoy recogiendo What the fuck Estoy recogiendo la chatarra Estoy recogiendo, estoy recogiendo ¡Ah, es salsa! Es fresa, es fresa, chat, es fresa No se preocupen, chat, es fresa, es fresa Jarabe de uva, claro, claro Es mermelada, es mermelada No sé por dónde estoy yendo ¿Esa es una mina? Ah, puta, encontré otra mina Pero no encontré la llave ¿Cómo que estoy yendo de tu tío? Verdad, ¿qué pasa si me salgo Y el tren se va solo? ¿Puedes pasar eso? ¿Puede pasar eso? ¿O no? ¿Puede pasar eso? A ver, es que no quiero hacer El distancia, loco Ah, el tren se detiene El tren se detiene Sí, sí, sí ¿Ya fue ahí? ¿Y esto qué es? ¿Aló? ¿Me agarro esto? Tengo dinamita ¡Ojo! ¡Ojo! Tengo dinamita ¡Buenas! ¡Eh! 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 ¡No! 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 ¡Mierda! ¿Cuándo fue? ¡Carajo! ¿Puedo subirme acá? ¡Ay, no! Hubiera sido más divertido ¡Puta! ¿Qué estoy haciendo? ¡Oh, lo mierda! Pero bueno ¡Charge! Versión 1 Ha fallado 13 segundos de vuelo ¿Qué? ¿Qué es esto? Es de un arma ¿Y dónde está el arma? No es spoiler Pero Ah, el arma capaz me la de un NPC Ah, o sea Sí, sí, tengo que buscarlo Esta es una secundaria Ah, mira Tremendo A la mierda Los voy a matar ¡Ojo! ¡Tengo un launcher, weón! ¿O lo ve? ¿Y cómo lo uso o qué? ¿Cómo lo uso? ¿Cómo lo uso? Ah, acá Pero tengo que ir caminando Voy caminando hasta allá, loco Ya, pues será Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Que sepa el mundo Hoy que marcha estoy ¿Aló? ¿Tren? Ah, no Bien, chica Nos hemos conocido Pero he oído algo A veces de vos que nos ayudas Sí, sí, sí Sí, sí Sí Tengo un... ¡Hummm! Algo malo va a pasar ahí, ¿no? Algo malo va a pasar ahí, ¿no? Chas Algo malo va a pasar ahí, ¿no? Ay, ay, ay Oye, oye Algo malo va a pasar ahí, chas No me gusta Ah, no, está súper cerca No Puta, puta, puta ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? Pero si no hay vías, wevón Me meto ¿Qué está haciendo mi crash? ¡Oye! ¡Oye! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Punto, hola, ¿cómo es? ¡Hola, hola! ¡Stop! 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 ¡Creo en Dios! Señorita, ¿cómo está? Acá vienen tres ¿Me puede dejar pasar, señor? ¿Y el audio? ¿Charles? ¡Charles! ¡Charles! ¿Qué fue, no? ¿Charles? ¿Cuántos juegos tienes? Dos Entiendo, ¿no? 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 Está acá, está acá, el huevón Está acá, está acá ¡Mira, mira! ¡Charles! ¡Mamá huevo! ¡Chupatula! ¡Oye! ¡Oye! ¿Cómo huevón se va? No, no, está huevón El último, este Ah, va, ya está ¿Qué les volví? ¡Ay, sí! Llama a Charles, ¿no, pendeja? Llama a Charles, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me puede dejar pasar ahora? Ya, pero ahora me deja ¿Pero qué hay acá? ¿Pero qué hay acá? ¿Pero qué hay acá? ¿Pero qué hay acá, no? ¡No, ya me dio lo mío! ¿Pero qué hay acá? ¡Acá seguro hay más cosas! ¡Ah, es su habitación! No, no, disculpa, señorita Disculpa, disculpa, señorita Un gusto, un gusto Sí, sí, gracias Ahora sí me voy a dar a su mano Va, va Yo quería entrar a su cuarto ahí Tranquila, pobre señora ¡Está pervertido! No, no, no Yo no soy así, señora Tranquila, tranquila ¡Acosador! ¡Ay, no puede ser! Me descubrieron Digo que... ¡Llegamos! ¡Ey, oh, bitch! Sí, bro, sí soy Lo único paranormal que me ha pasado aquí Es que ustedes no hablan No escuché ¿Te voy a encontrar qué? Señora Señora, no Señora, estoy también inspector de casas, eh O sea Deja entrar, porfa ¿Qué tengo que encontrar? ¿Qué tengo que encontrar? No, sonido, canción No, no No, por favor No, por favor No, por favor Es su cuarto pervertido ¡Ay! Ya me conoce ¿Pero qué estamos buscando? Señora ¡Ah, páginas! Hola, pero señora Por Dios Se le han ido páginas volando ¡Ah! Oh, ya Pensé que era Charles, loco ¡Ay! Mi piernita ¡Ojo! ¡Una! ¡Ay! ¿Quién dibujaba? ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Desagación! ¡Desagación! ¡Ay, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡No! 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 ¡Eh! Que sepa el mundo Que marcha estoy ¡Ah! ¡Su puta! Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Va a irse de mierda Adiós señora Que la cuide Dios ¡Yo no la voy a cuidar! ¡Va esa la chucha! ¡Charce! ¡Está ahí la... ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Esa no es mi arma! ¿Cambié de arma? ¿Qué? ¿Lo entendí? ¿Qué pasó? ¿Cambié de arma? Espera, tengo que encontrar esto Eh, sí Tengo que recoger dibujos Dibujos ¡Huevón! ¡Huevón! ¿Por qué esa canción? ¿Por qué no me ponen esa canción? ¡Huevón! ¡Ah, no! ¡Huevón! ¡El infierno! ¡Qué! ¡Ah! ¿Pero qué es esto, huevón? ¡Ahora viene! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Chigan tu madre! Eh, no, no, no Ahorita me voy a la mierda ¡Chuchu, chuchu, chuchu! ¡No, no, 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 no! Eh, bromita, bromita ¡Ah! ¿Pero qué pasó? ¡Si te me has forzado, música! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Avanza, avanza! ¡Avanza, avanza! ¡Totas, totas! ¡Mi huevo! ¡Toma la mierda! ¡Bromita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma, mierda! ¡Pero, pero dale bien, mierda! ¡Toma! ¡Bemón! ¡Pum, mierda! ¡Eo, bitch! ¡Ni lo rozó! ¡Carajo! ¡Pero dale bien! ¡Dale bien, mierda! ¡Pum, mierda! ¡Mmm! ¡Mi huevo! ¡Toma mierda, Charles! ¡Mirad, eh! ¡Mirad, eh! ¡Que yo soy cazador de Charles! ¡Ahora te busco, pues! ¡Ahora ya te cagaste, Charles! ¡Ya te cagaste! ¡¿Dónde estás?! ¡¿Dónde estás?! ¡¿Dónde estás, Charles?! ¡Carajo! ¡¿Dónde estás, Charles?! ¡Muy bueno ahí! ¡Ah, muy bueno!